oye amigos les voy a hablar de dos nuevas compras se trata primeramente de un libro juego o como este pues se les conoce es un libro rpg que se necesita para jugarlo ya les he mostrado en dos ocasiones libros de este tipo de calabozos y dragones o como lo conocen en españa mazmorras y dragones este este pues es de no sé si sea un libro solo no lo no lo he jugado no lo he leído está en inglés demonios de la profundidad más o menos así se traduciría es un libro juego recordando que estos juegos a veces solamente se juegan con base en decisiones que el usuario va teniendo en algunas otras ocasiones como en esta tenemos que empezar hay objetos hay este tenemos que empezar con ciertas capacidades con ciertas pues características de nuestro personaje no sé si en este se usa dado pero si se usa pluma o bueno lápiz y papel ustedes saben para ir viendo que tanto nos bajan de energía que tanto ganamos de experiencia o de algunas otras habilidades la verdad es que es muy interesante ustedes saben en algunos de estos juegos incluso podemos llegar a morir saben que pues si nosotros tomamos una decisión errónea también podemos llegar a morir o que tiene finales distintos o el desarrollo de la historia es distinta les digo este no lo no lo he leído la verdad no lo he leído no lo he jugado más bien si se podría decir así pero que son muy muy interesantes jugarlos la verdad es que no me ha tocado a mí me gusta jugar los que son de desarrollo individual porque hay juegos de este tipo que se juegan en entre varios también tengo de esos pero nunca he jugado uno este no no conozco a nadie que le guste hacerlo este hay un capítulo de la teoría del big bang ya lo había comentado donde juegan a uno este donde existe pues el maestro del calabozo creo que se llama así y pues los demás este son personajes del juego la verdad es que son muy interesantes yo siempre que paso por libros usados o sea por puestos de libros usados siempre doy una checada este me costó 10 pesos estaba en el montonzote de libros que dan a 10 pesos estaba muy por encima es muy raro que yo me detenga a este más que nada a revisar todos es decir sacarlos de abajo cosas así no nada más siempre por encima los que vea este hasta arriba y que estén que me gusten que son libros juego este pues los compro o que tengan que ver con la historia de los videojuegos también los los compro siempre y cuando les digo estén baratos mi segunda compra este también tiene que ver más o menos con lo mismo se trata de dragon slayer 2 este este juego que en algún momento fue hecho en arcade en las maquinitas en el formato laser disc este este juego bueno el laser disc no se si recuerdan es del tamaño de los acetatos pero con una calidad gráfica al vcd o vcd como lo conocemos también pero en esta ocasión fue remasterizado para dvd dice aquí que es compatible con playstation 2 bueno la verdad es que este tipo de juegos son para dvd o dvd como pues aquí aparece que quiere decir pues que en realidad no no es un juego como los conocemos realmente como lo esperaría la gran mayoría de la gente pero es un juego es decir como como se juega con las flechas direccionales de nuestro control del dvd tenemos que ir haciendo digamos precisando el momento exacto donde hay que hacer para arriba para abajo para izquierda o derecha eso es todo el el juego es lo que nos pide es decir a veces nos van a pegar en la cabeza y hay que poner la flecha hacia abajo para que nuestro personaje se agache es más o menos o sea en este si no cambia la historia a diferencia de los libros juego en este siempre la historia es constante lo que si podemos cambiar por ejemplo en algunos casos es agarrar o no tesoros este juego es muy conocido al menos entre la gente que le gusta lo vintage en eso y les digo es un juego que originalmente estaba en las maquinitas yo no lo he visto no lo jugado en las maquinitas pero bueno por lo que he investigado es así les digo este es un este es un juego remasterizado está en inglés déjenme ver que más dice aquí bueno y se incluye todas las escenas del juego original de láser disc de maquinita este bueno también lo que les dice es que este está animado por la persona eh director de anastasia de la peli de la 20th century thoughts y de la película de land before time la tierra después del tiempo y american tale o historia americana creo algo así o cuento americano no se como se como se llamó aquí en mexico es decir son dibujos de de muy buena calidad tiene su manual de cómo se debe de jugar les digo ya les he explicado les voy a poner un link para que lo chequen pero la verdad es que este tipo de 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 juegos en en dvd no se puede realmente ver cómo se juega menos que lo que lo estuviéramos que lo estuviéramos viendo a una persona jugarlo o jugarlo nosotros mismos porque no debe de haber algún link de descarga no no sé si si también me gusta tener las cosas originales y es que las voy a coleccionar este pero pues nada más por si lo quieren jugar este les digo no es que nosotros movamos al personaje como como se acostumbra en los juegos de video sino este más bien lo que hacemos es eh solamente una acción en concreto o sea si si se tenía que agachar el personaje tenemos que hacer la flecha hacia abajo pero si hubiéramos hecho cualquier otro de los movimientos en algunos otros casos son para recoger algunos tesoros y se repite la escena para que nos agachemos pero en la mayoría de los casos los tres movimientos extra nos hace que nos maten y lo que hace muy divertido pues que el personaje que manejamos en este caso el caballero pues lo maten y la verdad es que es muy divertido ver todos los tipos de muertes que tiene este personaje es bastante interesante la historia se trata un poco de que como ustedes saben es la segunda parte la princesa que ahora es la esposa del caballero es secuestrada por el brujo y nuestra suegra amablemente bueno pues la suegra del caballero amablemente nos pide que vayamos a rescatarla la verdad es que es muy entretenido la princesa pues bueno no les quiero espoilear por si algún día lo juegan por si algún día lo ven y les digo les dejo el link aquí en la esquina aquí para que puedan este checarlo un poco les aconsejo que no lo vean todo porque pues es como quitarle mucho el chiste el juego no dura más de 15 minutos pero este pues para que un día se animen a probarlo no es algo que les lleve mucho tiempo es una animación como si estuvieran viendo una caricatura interactiva por supuesto que les digo se juega en DVD todas las consolas que usen DVD por ejemplo el Playstation 2, la Xbox con el adaptador este de DVD o 360, Playstation 3, no se que otras consolas más lo usen la verdad que como no tengo Playstation 4 o Xbox One la verdad no sabría decirles pero cualquier DVD convencional es muy bueno para usarlo más que nada porque también este video pues es más que nada porque pues soy un coleccionista de videojuegos de todo lo que tenga que ver con videojuegos y si bien el libro juego no es un videojuego si es algo en lo cual muchos videojuegos están basados o al mismo tiempo hay libros de este tipo que están basados en videojuegos entonces si los llegan a ver de verdad denles una checada si son de nuevas generaciones donde nunca tuvieron oportunidad de jugar a este tipo de juegos también denles una revisada de verdad no se arrepentirán y pues eso es todo amigos espero que les agradara este video nos estamos viendo en la siguiente ocasión y esperemos que ahora si Carmelo se digne a salir en los videos bueno al menos a comentarlos porque de hecho no salimos nos estamos viendo en la siguiente ocasión